Muchos de ustedes seguramente harán un viaje en el tiempo y recordarán sus épocas de colegio o probablemente de universidad, yo no, pero ustedes sí con esta imagen y esta página. A mí no me tocó ni en el colegio ni en la universidad, Sebastián, esta página para hacer tarea. Pero es que en esa época, se acabaron los servicios de chat, se acabó Latin Mail, se acabaron los auges de los foros o de muchos de los foros famosos como Denunciando y todos esos que ya han perdido su popularidad, pero este espacio sigue teniendo toda la mística que tenía desde su creación. O sea, es una cosa increíble, es que tire la primera piedra a aquel que no haya hecho una copia o que no, aquel contemporáneo que no haya hecho algún tipo de copia o algún tipo de extracto de alguno de los trabajos que encontraban en el Rincón del Vago, ¿verdad? Créeme que a veces cuando somos profesores, somos muy amigos de este tipo de páginas, Sebastián. ¿Es que se nació viejita? Es que es curioso que se le llame un voto. 18 años, Sebastián, cumplió esta página el pasado 26 de abril que seguramente muchos de ustedes, como decía Sebas, han estado consultando durante sus investigaciones académicas, aunque como te decía, a veces los profesores tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos que los estudiantes se dedican exclusivamente a copiar y pegar cosas que el Rincón del Vago dice. Pero tranquila, o sea, es que no todo lo que hay en Internet es para satanizarlo. Los profesores normalmente toman esa posición donde dicen que todo lo que hay en Internet es una vil copia y que los estudiantes no aprenden mucho del tema, pero finalmente con todo lo que se ha transformado ahora el mundo encontramos que no solo las bibliotecas son una fuente de información para estudiar, sino que también están sitios en Internet donde usted puede nutrirse de información y puede hacer los trabajos con mayor facilidad siempre aprendiendo. ¿Quién le garantiza a usted que un estudiante no le copie un libro textual? Yo estoy de acuerdo, Sebastián, y yo lo que hago generalmente es enseñarle a mis estudiantes a citar, porque eso es vital, sea del Rincón del Vago, sea de Wikipedia, sea de un libro, de la biblioteca, de donde sea, lo importante es aprender a citar y sobre todo a no quedarse con una sola fuente. Si usted está haciendo una investigación, pero se queda solamente con lo que dice el Rincón del Vago o a eso le suma un poquito de Wikipedia, pues obviamente su investigación no va a ser la mejor. Pero por fortuna, como tú dices, y porque yo no estoy en contra del tema de Internet y del conocimiento que podemos compartir gracias a él, existe una cosa que se llama la investigación 2.0. ¿Y eso es qué? O sea, eso es que investigación 2.0 es que yo me meto a Internet y en Google busco y ahí encuentro todos los resultados de búsqueda, ¿cierto? No, Sebas, porque a veces una búsqueda en Google, en el Google en el que todos buscamos las cosas de todos los días, se queda un poco corta. Pero lo que sí está pasando es que hay grupos de científicos, de maestros, de intelectuales que están apoyando este movimiento de compartir información y conocimiento en Internet y hacerlo de una mejor forma. Por eso se crean espacios para que los procesos de investigación y sobre todo los resultados puedan estar colgados en la web. Vea, eso podrá sonar como a cuento, viejo, pero les voy a mostrar uno de los sitios que de pronto reúne más tipos de artículos alrededor del planeta y que se dedica únicamente a proyectos de investigación que le pueden ayudar a usted en cualquier tipo de tema cognitivo o investigativo. Vea, esta es la parte del Google académico. Sí, es bueno. Este Google académico es un sitio donde usted puede encontrar únicamente artículos entre todo ese chorrero que puede mirar dentro de un resultado de búsqueda en Google. Esta parte del buscador en específico solo le lanza artículos relacionados con temas investigativos. Casi siempre son citas de libros científicos y todo lo demás. A ver, un tema, por ejemplo, y lo buscamos acá. Neurociencia. Por ejemplo, sí, puede ser neurociencia y tecnología. Y ahí van a aparecer los artículos. Sí se va, Google académics es muy bueno. A mí también me gusta. No solamente te dice cuáles son los artículos y te cuenta cuáles artículos están en PDF, sino que también te dice cuáles están citados. Eso, por ejemplo, yo lo que hago es que los que están citados, pero no los encuentro en el Google académics, ni los encuentro colgados en la web, anoto los nombres, las referencias y luego los busco en las bibliotecas. Esa es una buena estrategia. Pero no solamente Google académics existe, mi querido amigo. Hay otras páginas, otras redes sociales en las que académicos, científicos están uniéndose para compartir el conocimiento porque nos interesa más eso de compartir que de competir. O sea, si arman un grupo, por ejemplo, en Facebook de ventas de cositas usadas en Medellín, también arman grupos de compartir información académica en Medellín o algo así. Mira, claro, y tú lo sabes y aquí en Versión Beta lo hemos hablado muchas veces. Montarle un Twitter a un grupo de investigación o tener una página en Facebook puede ayudar muchísimo. Incluso a todos nos pasa. Cuando estamos navegando nuestro timeline, por ejemplo, en Twitter, nos podemos encontrar desde el meme, el gif, el chiste del día hasta una noticia sobre ondas gravitacionales. Pero, insisto, si usted quiere ir más a la fija, pues yo aquí le tengo un par de recomendados muy buenos, sobre todo si le interesa este mundo de la ciencia y de lo académico. Esta primera, Sebas, es buenísima. Se llama Mendeley.com. Es una plataforma gestora de referencias bibliográficas que también funciona como una red social temática para investigadores, además de ser la más utilizada a nivel mundial. Permite rastrear y leer los textos completos en la plataforma, hacerles anotaciones, resaltar algunas frases en el documento en PDF y guardarlas. Esta plataforma le permite a usted investigar, compartir textos científicos y cuenta con una comunidad de más o menos 3 millones de usuarios y una base de datos de 100 millones de referencias. Es muy buena, recomendadísima para quienes estén haciendo investigación. Todo textos. Sí. No hay nada como más visual, pues, es que la gente no lee. Bueno. O sea, eso es... Déjalo ahí, porque te voy a dar un recomendado, pero no me salgas con que la gente no lee. La gente lee menos que antes. Hay uno muy chévere, Sebas, pero deberíamos leer un poquito más. Hay uno muy chévere. La lecturabilidad está en decrecimiento. Esa puede ser una afirmación mucho más correcta a tus oídos. ¿Por qué no escribes la editorial para la próxima semana y conversamos al respecto? Ok, ya. Te tengo otra recomendada, pero muy a propósito de eso, Sebas. No es porque no sea importante leer, leer es muy importante, sino porque también es chévere ver en video algunos de esos avances científicos. Esta red social es una especie de YouTube, pero YouTube un poco más académico. Se llama LabRots y es el canal de YouTube de los investigadores. Hay miles de videos de científicos, 300 horas por minuto en promedio, que sube YouTube a su plataforma y tiene un filtro según los intereses que usted tenga en el mundo de la ciencia. Puede encontrar los videos que están categorizados y jerarquizados desde los más actuales hasta los más antiguos. Además, tiene seminarios virtuales y streaming. Lo mejor es que hay más o menos unas 20 páginas para la investigación científica y para la investigación en general llenas de videos. Cris, ahí igual hay que caer como en un tema que probablemente sea de los que más criticas a la hora de visualizar un trabajo de un estudiante que en su totalidad ha copiado todo de internet, que es el tema de derechos de autor. Sí. ¿Cómo se maneja el tema de derechos de autor si tenemos una red grandísima que puede transcribir tu texto tal cual a otro idioma y que adicional puede tener un montón de fuentes o un montón de modificaciones que a la final es tu mismo trabajo, pero con unas palabras diferentes para que no la encuentren en el buscador? O sea, me refiero a eso porque hay una noticia sobre Google específicamente de su área de books, Google Books, donde recibieron una demanda por el tema de derechos de autor. Resulta que el año pasado Authors Guild o el sindicato de autores interpuso una demanda a Google en donde se sostenía que Google Books estaba escaneando sus libros y publicándolos en esta plataforma sin el conocimiento de los, sin el consentimiento de los autores, perdón. Sin embargo, hace pocos días el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que Google Books no está incurriendo en una falta y adicional que puede seguir digitalizando ese tipo de contenidos. La razón que dan es que solo están compartiendo pequeñas partes de los contenidos y no todo completo. Es decir, si usted va a buscar un libro, por ejemplo, de Cristina Incapié, supongamos que te vuelvas youtuber y empieces a lanzar libros, pues ellos no van a subir la totalidad de tu libro, sino que van a subir pedazos de tu libro. Ajá, y por eso te aparece un letredito que dice de la página 2 a la 5 no está disponible en esta versión. Pero qué bueno que ganó Google, Sebas, porque yo creo que hay un gran tesoro que se puede compartir. Yo insisto, es que el problema no es la herramienta y no es que los libros estén o no estén en forma digital, sino que sepamos respetar también a la hora de citar, por ejemplo. Ese es un tema, Sebastián, muy polémico y que obviamente con todo este asunto del Internet, las redes sociales se sigue moviendo porque todavía las legislaciones no están claras. Hay otro caso muy conocido en este momento que es de un editorial que se llama El Sevier y esta editorial hace poquito le puso también el tatequieto a los señores de Academia.edu, que es otra de esas páginas donde también muchas personas cuelgan sus papers o sus trabajos y se comparten muchos textos académicos. Y la editorial les dijo, qué pena, me dan con ustedes, pero deben quitar un montón de textos porque la editorial tenía los derechos... Los derechos sobre ese tipo de artículos. Sobre esos artículos, claro, porque obviamente antes eran las editoriales las que compraban los derechos o las que adquirían los derechos con los escritores para poder publicar. A los señores de Academia.edu no les quedó de otra, Sebastián, y como le digo, es un tema que se sigue pensando todo el tiempo porque apenas estamos entendiendo y aprendiendo que el tema de las redes sociales y de la tecnología también puede servir para que los libros ya no estén en forma análoga, sino digital. Claro, y es que también ayudan a que se puedan visibilizar cierto tipo de investigaciones y adicional se puedan crear grupos de estudio o grupos científicos alrededor de cierto tipo de temas que antes era mucho más difícil crear. Las redes no hacen todo mal, lo único que hacen es cambiar plataformas y en este caso hacer que todo el mundo tenga la información a un clic de distancia. Lo malo es la forma en que la pueden usar y que pueden llegar a las manos de Cristina en el caso de usted ser alumno de ella. Por ahora sigamos disfrutando lo que los señores de Google Books pudieron ganar con esta demanda y nosotros le damos la bienvenida a versión beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en tiempos donde le consultamos más a la Wikipedia que a la luz, veremos... Una experta en social media nos explica en vivo y en directo el fenómeno cultural llamado YouTuber. Conocimos un cibercolegio para niños con movilidad reducida. Y en nuestros virales y recomendados le tenemos el video corto de terror que está temorizando a las redes sociales y cómo ha evolucionado Iron Man con el tiempo. ¿Usted ya cayó en cuenta por qué hay tanto escándalo alrededor del libro que lanzó un YouTuber? ¿Qué está significando en este momento que una persona que hace videos en Internet, que tiene millones de seguidores, sea uno de los más leídos por los jóvenes en Colombia? Pues eso precisamente es lo que vamos a hablar después de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta. Cristina, Sebastián, ¿supiste todo lo que pasó en la Feria del Libro de Bogotá? Claro. ¿Cómo no? ¿Quién no se va a dar cuenta, Sebastián, de lo que pasó en la Feria del Libro de Bogotá? Por favor, sí salieron mil columnas, mil tweets, miles de comentarios en Facebook por el famoso YouTuber que colapsó este evento. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes del evento donde se estaba lanzando precisamente este libro de un personaje que hace videos en Internet. O sea, un YouTuber es simplemente, lo digo simplemente no por sonar peyorativo, sino que es un personaje que hace videos en Internet y que de un momento a otro pasó de lo multimedia a la... Benicio Váspera, es que yo he pensado un poco también en el fenómeno, obviamente con todos estos comentarios y todo esto, todos hemos tenido ídolos, bueno, como que todas las épocas han tenido unos ídolos que hemos comprado su música, hemos corrido por verlos en un concierto, hemos puesto sus afiches y sus fotos en nuestros cuartos, eso es un asunto como natural del ser humano. O sea, el tema histórico que te ha tocado me imagino que ha sido de varias generaciones. Sí, yo he tenido muchos ídolos. O sea, desde que Jesús llegó al mercado y tumbó a los músicos que vean por allá, me imagino que de ahí en adelante tuvieras varios ídolos. Sí, yo he tenido varios ídolos, pero no, en serio, mira, en los 60, por ejemplo, los Beatles eran la sensación y generaban un fenómeno muy similar. Qué sé yo, Menudo, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba chiquita, Menudo, que nos encantaba a mi hermana y a mí, los new que son de bloque, nunca vinieron a Colombia, pero que comprábamos el LP y los afiches y esas cosas. Estaba en los noventas Justin Timberlake con su agrupación, que eran los NSYNC, estaban también los Backstreet Boys, estaba por ahí Salserín, que fue como uno de esos grupos que causó fiebre y furor en todos los noventas. Y finalmente la ruleta siguió girando y llegamos hasta la actualidad donde los ídolos ya no son tan musicales o por lo menos lo que nosotros vemos más cercano a nuestro país no son ídolos musicales, sino ídolos que emiten sus contenidos a través de Internet. O sea, los que siguen mucho más cercano y que sienten mucho más cercanos a ellos son los que ya hacen contenidos para la web exclusivamente. Además, Evo, si uno mira realmente las fotos y los videos que hay de este fenómeno de lo que pasó en la ciudad de Bogotá, lo que va a ver es la gran mayoría son niñas, niños y adolescentes, que es precisamente la etapa en la que uno está buscando una figura para admirar los que están ahí detrás de Germán. Eso pues es fenómeno natural en psicología de las masas. A ver, hay un tema ahí que creo que ha sido el que más ha causado poliquímica más allá de una persona que esté lanzando un libro o más allá de un montón de niños que quieran leer y que estén en la feria del libro causando revolución, y es que un youtuber llamado Germán Garmendia, así es que se llama a este chileno, causó todo un alboroto y un montón de adolescentes querían leer su libro. ¿Cuál es el tema? Que no es una persona muy experimentada en el tema de escribir. De hecho, si no me equivoco, es su primer libro. Pues este podría ser un poquito el resumen de por qué la gente está indignada. Bueno, en Twitter se indignan todos los días, pero lo que más causa indignación es que muchos no encuentran un fundamento teórico en que una persona que se haya dedicado durante su vida o la corta vida que tiene a hacer videos de YouTube, de un momento a otro lance un libro, se convierta en uno de los más vendidos en Colombia y adicional a eso le hagan una revolución total en un centro de eventos en la capital de Colombia. Sebas, bueno, yo creo que obviamente vamos a tener que mirar los dos lados para poder entender la polémica. Por un lado están, digamos, los intelectuales, los adultos, bueno, no sé cuál será como el adjetivo más adecuado para nombrarlos, pero dicen que este fenómeno de los youtubers es algo banal, vacío y que está educando a nuestros hijos, pero que no les está enseñando prácticamente nada y ahí es donde ellos piensan, como tú dices, que es aterrador vernos como sociedad cuando pasa lo que pasa en Bogotá para conocer a Germán. Hay dos temas ahí, uno que es precisamente el que vos decís, que los padres de familia salen y defienden y dicen que no y también los conocedores del tema salen a decir obviamente que la literatura o el tema de escribir un libro es mucho más profundo y mucho más analítico que ponerse a decir un montón de cosas. No me he acercado al libro, pero según los comentarios que han dicho muchas veces atacan precisamente ese tema, pero lo otro es que están acercando los jóvenes a la lectura. O sea, algo deben estar haciendo bien para que la gente haga ese alboroto por un libro. Bueno, y la otra cosa, Sebas, es que por el otro lado están también quienes defienden un poco lo que está sucediendo y nos están invitando más bien a todos a que observemos y nos acerquemos al fenómeno de los youtubers para ver qué es lo que está pasando y por qué a nuestros jóvenes les está gustando tanto este movimiento. Para eso tenemos precisamente a María Elisa Rojas. Ella tiene un sitio que es www.tikentacones.com. María, bienvenida a Versión Beta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien. Saludemos por aquí, María. Siéntate, estás en tu casa. Bienvenida. María, te invitamos a Versión Beta porque leímos en tu blog un artículo que escribiste precisamente sobre este fenómeno y lo que estuvo pasando con Germán en la ciudad de Bogotá. María, ¿cómo ves tú este acontecimiento? Contanos un poquito hacia grandes rasgos qué fue lo que pensaste para escribir este artículo. Pues mira, yo por sí me río mucho a la gente que se indigna en redes sociales porque no hay nada más fácil que indignarse en redes sociales. Te río mucho, entonces. Todo nos genera indignación, bueno, malo, bonito, regular. Y empecé a ver, o sea, yo me levanté el domingo y por todas partes hablaban del famoso caos en Bogotá, colapsadas las redes de la Feria del Libro con críticas, o sea, no había un solo comentario positivo. Y la Feria del Libro intentando decir, hicimos, batimos un récord, cerramos, completamos un aforo, en justamente uno de los principales días de la feria, pues, yo dije, bueno, ok, pero hasta dónde nos estamos indignando y por qué. Entonces empecé a revisar, justamente había coincido con que había estado revisando el tema de YouTube y empezando a aplicarlo, cómo aplicarlo a mi realidad laboral. Dije, listo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo no voy a decir que soy fan de Germán, de hecho me aburro, parece que habla muchas bobadas. Pero dije, voy a revisar qué es lo que está pasando. Entonces uno entra y ve videos con millones de reproducciones en dos semanas y uno dice, las marcas se baviarían por esto, qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde yo digo, hasta dónde realmente nos tenemos que indignar, rasgar las vestiduras y decir, no, esto es un caos, es lo peor que le puedo pasar a la Feria del Libro, es lo peor que le puedo pasar a nuestros jóvenes y adolescentes. Y realmente revisar qué es lo que está pasando, estamos migrando de formatos, hay unos nuevos intereses, hay una nueva generación que es supremamente distinta y que no podemos pretender que sea igual a la de nosotros. O sea, yo hablo de la de nosotros porque yo soy 10 años mayor que estos niños y son un mundo completamente distinto. Entonces realmente, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Y a partir de ahí es que escribo el artículo. María, encontramos un post de Carolina Sanín en su Facebook que dice, abro comillas, y si el público del youtuber hizo que el sábado se agotaran las entradas a la Feria del Libro, entonces tenemos que ver qué cosa es eso de los youtubers, de qué se trata, a qué apela, qué muestra. Estamos viendo en este momento ya una transformación de lo que tiene que ver con literatura y podríamos decir que entenderíamos que los jóvenes solo quieren leer ese tipo de contenidos y van a dejar lo que conocemos tradicionalmente a un lado. Mira, hay una cosa muy interesante y lo comentaba justamente hoy en una de las tantas discusiones que ha generado el artículo y decía no es que vaya a pasar lo uno o lo otro o que vayan a dejar plenamente de leer o que vayan solo a ver videos como el de Germán o que vayan a hacer quién sabe cuántas cosas porque Internet es supremamente infinito, supremamente diverso y ha generado una generación totalmente democrática en la que tú ya no tienes que verte obligado a ver algo que está dentro de una parrilla de televisión, a leer algo que te están imponiendo, hay una parte de mi artículo en la que digo mi generación lee menos que eso porque a nosotros obligaron a leer en el colegio. Y muchos le cogieron pereza. Y le cogieron muchísima pereza, o sea, yo tengo muchos amigos que dicen en la vida me leo un libro porque es que a mí me obligaron a leerme 100 años de soledad, a hacer una ficha técnica. Esta generación tiene Internet, tiene miles y millones de oportunidades y de lecciones de contenido y los hace una generación totalmente democrática, entonces creería que hacer cualquier tipo de aseveración respecto a ellos, como decir no van a volver a leer o no van a usar sino una red como Snapchat, Twitter va a morir, Facebook, no, hay público, porque además ya no es un público del que yo me tengo que limitar a una audiencia de una ciudad o de un país, sino que estoy hablando de aldeas y de públicos globales en los que hay miles de decisiones. Entonces yo decía, seguramente el grueso de los niños que había en la Feria del Libro el sábado en Bogotá estaban detrás de Germán, que subo 10 horas firmando autógrafos en la Feria del Libro. También hay que reconocérselo. Qué cansancio, ¿no? Qué autor se sienta 10 horas, salió, entiendo que en ambulancia, de lo mal que salió después de estar 10 horas, entró el gentío en todo el estrés, con unas agendas súper apretadas, pero él estuvo hasta que firmó casi que el último libro y atendió a su último fan. Ninguno de los ídolos que seguimos nosotros hizo eso por nosotros. Y es una de las cosas que yo decía ahí. Entonces, como para cerrar la idea, es una generación democrática. Entonces debe haber muchos que estaban ahí, como podría haber otro que estaba viendo a Fernando Vallejo en paralelo. Claro. Insultando a todos. Insultando a todos. Son formas distintas. Entonces son formas distintas y ellos tienen, o sea, los jóvenes hoy tienen esa posibilidad de decidir qué ver, qué consumir, cómo, a qué horas, en dónde, desde qué dispositivo. Entonces no se pueden hacer aseveraciones de ese tipo. Hablemos un poquito también, María, del título del libro, que yo creo que es incluso un poco simbólico que Germán utilice un hashtag para ponerle el nombre a su libro como si nos estuviera diciendo también que efectivamente ahí está cambiando algo, está pasando algo con esta mezcla o esta unión también entre la tecnología, entre lo digital, entre el video y la literatura. Mira, hay una cosa también con esta nueva generación es que para nosotros tal vez había un mundo, era como una división de dos mundos. Aquí estaba lo real, el offline, lo tradicional y allá estaba lo digital. Y era casi un mundo aparte y pasaban los medios de comunicación, pasaban las empresas, pasaban todo. Entonces no, esos son los de digital y esos son los de tradicional. Entonces ustedes trabajan y ustedes piensan distinto. Estas generaciones nacieron con lo digital, entonces no entienden un mundo en el que no existía lo digital. Para ellos es, hace parte del mismo universo el libro que el video. No es una mezcla de dos mundos que se encuentran, que es como lo ve uno desde otra generación. Entonces, es decir, ya no existe un solo medio, ya ellos no se casan con un solo medio, ya ellos no se limitan o a leer el libro o a ver el video o a compartir el podcast o a tuitear algo o a compartirlo en Snapchat, sino que están haciendo todo y es un todo y es un universo transmediático en el que todo cabe, absolutamente todo cabe, hasta las cosas más impensadas, porque no hay veces y dicen, hey, no, ¿qué están haciendo? Y el título del libro no solo es un hashtag, es una clave para sus seguidores. Y él lo dice en el video que estamos viendo ahorita, él dice, escojo el título porque sé que solo ustedes que me ven lo entienden. Y de hecho, yo soy que me pongo a ver los videos así. ¿Qué significa? María, ¿y crees que ahora nos estamos pasando, los que estamos como en toda esa época de los nativos digitales, a lo analógico otra vez por los personajes? O sea, te lo pregunto también porque justo antes del programa nos decía el director, ojo, es que me acaban de informar que Don Gediondo también sacó un libro de la Feria del Libro y la gente estaba enloquecida por llegar a eso. Mira, vuelvo a la democracia, o sea, nos dimos cuenta que ya no es un mundo de masas, o sea, nosotros ya no estamos hablando, parece una masa porque decís, hay 50 mil personas colapsando el centro de eventos donde se está haciendo la Feria del Libro, pero realmente eso es un nicho chiquitico. Entonces, es tan válido como que Germán, que es un youtuber de nativos digitales, totalmente metido en una plataforma, como que Don Gediondo, un personaje casi que del arraigo cultural tradicional de este país, esté lanzando un libro. No sé y no me atrevo a lanzar un juicio de valor sobre ninguno de los dos libros. Puede que los dos libros para mí sean un desastre, como puede que para alguien sean la mayor obra de la literatura, que era donde yo decía, era una de las cosas que comentaba, no en el artículo, pero sí comentaba con mis amigos, era cuánta pendejada, cuánta bobada hemos leído todo el tiempo nosotros, no en internet, o sea, cuántos libros malos hay publicados en el mundo. Muchos. Muchísimos. Y nunca nos habíamos escandalizado de esta forma. Y esos libros se los han presentado en la Feria del Libro todo el tiempo, y los han vendido, y los han comercializado. Entonces, creo que no es tanto volver a lo análogo, de hecho, creo que sí hay un tema de desintoxicación digital, no por parte de los nativos digitales, ellos ya están ahí, están metidos ahí, y simplemente están rescatando, y están viendo como las otras formas de vida y demás. Las generaciones que estamos un poquito más arriba, no las que estamos peleadas con la tecnología por defecto, como los papás de nosotros, excluyo a mis papás, que me van a estar viendo y ahora me regañan, son muy digitales, pero que casi siempre es como el enemigo de la tecnología, la tecnología es lo peor, esos niños conectados. Pero sí estamos buscando una forma de encontrar un equilibrio, porque nos dimos cuenta que nos volcamos a la red, y que se nos olvidó que había un mundo de verdad. Y para mí es uno de los grandes riesgos con estos niños, no porque vayan a perder su conexión con la realidad, ni todas esas cosas, pero sí porque hay muchas de esas cosas tradicionales que ellos no entienden, hay una ruptura cultural, porque si tú le preguntas al niño que está haciendo la fila para que el Germán le firme el libro, no tiene ni idea quién es Don Gediondo, ni quién es, probablemente ni quién es. Me acaban de decir que Don Gediondo estaba dando una conferencia, o sea, que también fue como otra de... No voy a decir nada, una conferencia, una stand-up comedy, no sé, bueno, todo es válido, y todos los formatos son válidos, ese es el punto, no es ponernos en esa pose intelectual tan aburridora, y que cada vez en redes se vuelve más maluca. María, además hay una cosa interesante, aquí estábamos viendo el canal de Germán, tiene unas cifras, tú lo mencionabas ahorita, que son impresionantes, o sea, cada uno de los videos de él son 59 millones de reproducciones, imagínate, y es interesante también, por ejemplo, porque alguien que es tan famoso en YouTube, que tiene los videos como medio de comunicación, decide lanzar un libro también, ahí hay una intención seguro de él, de relacionar un poco eso de lo análogo y lo digital. De relacionarse, y de encontrar una forma más de estar cercano a sus lectores, o a sus seguidores, en cualquier tipo de formato, y obviamente hay los intereses comerciales por detrás. Yo creo que, y hay una de las cosas que yo más rescato del asunto de Germán, y de todo el fenómeno de un youtuber, y es la cercanía. Lo digo yo en el artículo, es cuando yo tenía un ídolo, en mi adolescencia, como lo estaban hablando ustedes ahorita, como alguien fue fan de Salserini, fue y gritó en los conciertos, como el que es fan hoy de una banda grande, son ídolos que están en un lugar totalmente ajeno a ti, o sea, tú no vas a sentirte nunca como en confianza, o sea, nunca vas a sentir pues que el vocalista de menudo te está hablando a ti. No, o sea, son allá, y son unos ídolos, y son casi que salidos de tu mundo. Eso no, o sea, entonces este personaje te está hablando de tú, te está dando un reconocimiento, te está diciendo, es que yo me debo a ti, porque es así, o sea, si él nadie lo viera no sería nadie, sería un personaje más en la calle en Chile. Pero es esa cercanía, entonces, un libro, porque hay que empezar a migrar, y porque también, si de alguna forma entienden que estos personajes no se van a quedar solo en el video, y que van a estar demandando más, y no es solo el video, son sus redes sociales. Él mismo lo dice ahí en ese videíto introductorio, como perdón, sé que les debo algo, y uno entra a ver el post, y son miles y miles de comentarios. Esperando el video. Escribiéndole, felicitándole, haciéndole preguntas, pues como si fuera del gurú, en no sé, en cualquier cosa, y está hablando, tú puedes ver los videos de cosas supremamente cotidianas, es como si, y si te pones a ver, el fenómeno de los youtubers, todos son así, es consejos de maquillaje, de cómo te vistes, cómo sales, no sé. Ahí hay un fenómeno muy interesante, que a usted le recomendamos, que antes de criticar y de estarse quejando, pues sea capaz también de observarlo, desde todos los puntos de vista, a los papás, les recomendamos un texto de José Carlos García, que escribe una guía para padres, para que puedan comprender un poco este fenómeno de los youtubers, y por qué no, entender también cuál es el lenguaje, y lo que le está gustando ahora a nuestros jóvenes, para poder acercarnos a ellos. También le recomendamos que visite TIC en Tacones, el blog de María, nuestra invitada de hoy. María, entonces que lo lean, el debate siempre es sano, somos una sociedad democrática, donde nadie tiene la verdad. Muchas gracias María. Y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta, porque luego de esta pequeña pausa, les mostramos qué pasaría, si a mitad de la noche usted recibe en Snapchat, una foto de usted, mientras estaba dormido, y de hecho, qué pasaría, si es usted el que vive solo, y no hay nadie más en su casa. En la ciudad de Medellín, 135 niños se benefician de un cibercolegio, niños que tienen algunos problemas para movilizarse, y que no pueden asistir a las escuelas, desde su casa o el lugar donde se encuentren, la tecnología les ayuda a simular de la mejor manera, profesores, compañeros, aulas de clase, y todo gracias a esta maravillosa iniciativa, que busca que estos niños puedan desarrollar, como cualquier niño, sus habilidades educativas. Bueno niños, les voy a mandar el enlace, y para que veamos una reflexión, ya les voy a mandar el videíto de la oración de esa mañana. Le prestamos mucha atención al videíto, para que veamos, digamos que la reflexión de esa mañana, y así empecemos con la temática, a abordar esta clase de lengua castellana, para el día de hoy. Johan nos dio el diagnóstico de la enfermedad, que tiene distrofia muscular de Duchenne, cuando tenía seis años, él iba pues al colegio normal, hacía pues una vida normal, entre comillas, pues lo que decimos normal, pero Johan se fue deteriorando, y fue quedando en la silla de ruedas. La pregunta del millón era, ¿qué hago? Si yo no quiero que deje de estudiar, pero ¿cómo lo voy a llevar? Pues si está en una condición, donde yo no puedo estar con él, donde yo no lo puedo cuidar, ¿cómo lo voy a soltar a ese mundo así? El colegio hace parte pues de la Universidad Católica, nosotros atendemos a 132 estudiantes, viendo la necesidad que teníamos pues acá en la ciudad, de que estos chicos que están en situación de discapacidad, que no se pueden desplazar, pues movilidad reducida, entonces surgió el proyecto pues desde ahí. Tenemos un grupo interdisciplinario de mediadoras pedagógicas, seis mediadoras pedagógicas, y ocho docentes, ¿cierto? Atendemos desde primero a sexto de bachillerato. Vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con la composición escrita, que se llama mapas conceptuales. ¿Por qué se parece un mapa conceptual? Porque tiene varias pre-explicaciones. Varias explicaciones. El Cibercolegio me ha dado experiencias muy bonitas, porque me ha sacado adelante, nunca me han tratado como mediocre, y me encanta estudiar mucho en el Ciber. Me considero muy responsable, me gusta aprender mucho, y no me da pereza estudiar. Estoy en el programa desde el 2014, y me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado matemáticas, español, sociales, y ciencias naturales, inglés, y muchas cosas más. A ver, cuando Johan estaba en el colegio regular, yo sentía que Johan no era feliz, porque lo excluían por su condición. Cuando entró al Ciber, siento que él está muy feliz, y que se siente muy él, que está en algo que le gusta mucho, que es un sueño hecho realidad, y que abrió las puertas para un aprendizaje. La adaptación sí fue un poquito difícil, pero ha ido pasando el tiempo, y me ha ido acostumbrando mucho, y me ha ido muy bien con la tecnología. Yo a todas las clases le pongo atención, pero las materias que más disfrute es matemática y tecnología, es porque yo quiero hacer programas de sistemas. Con la tecnología y con la parte virtual, él es independiente total, él estudia solo, él copia, él hace sus tareas, es una independencia muy grande. Pues yo estoy en el salón de clase abierto, y ahí el profesor pone la temática, entonces yo dejo el computador ahí bien encendido, y mientras tanto uso el otro para escribir. Para funcionar tecnológicamente, los docentes están dotados también del computador, la plataforma, que es el Blackboard, Skype y el aula virtual, ¿cierto? Entonces él les envía el link del salón de clase, tienen un horario para ellos conectarse, el docente les da un horario, en los dos días que está establecido para las clases, y durante el día, entonces el profesor está dando sus explicaciones, enviando las actividades, también utiliza Skype, que es pues ya como un correo más interno con los padres de familia y los estudiantes, para aclarar dudas. Yohan ha desarrollado muchas habilidades por la discapacidad, es muy bonito ver que no se quedan pues como, ay, estoy enfermo, estoy discapacitado, no puedo, no. Yohan le encantan los computadores, le gusta mucho la tecnología, él no mueve nada, yo lo tengo que bañar, lo tengo que vestir, lo tengo que alimentar, pero él tiene una destreza en los computadores, él maneja súper bien sus manos, entonces eso a mí me ha enseñado a que uno no se debe limitar por nada, que no debe dar limitantes en nuestras mentes para realizar nuestros sueños. En Alemania, en las ciudades de Colonia y Augsburgo, los ayuntamientos, ante la proliferación de peatones mirando su móvil, han instalado semáforos en el piso para que las personas que caminan con la cabeza agachada puedan verlos con mayor facilidad y así evitar cualquier tipo de accidente. Hoy en Versión Beta le contamos sobre el fallo en el que Google ganó para poder seguir publicando los libros, no de forma completa, pero por lo menos de manera parcial, mientras que acabamos de entender cómo es este tema de los derechos de autor en el mundo digital. También hablamos sobre algo del cambio de los hábitos de compra de los jóvenes, en este caso el puntual de la feria del libro donde uno de los youtubers tuvo a muchísima gente, agotó boletería durante un día y eso obviamente causó revuelo en todas las redes sociales. Y le dejamos recomendado para que pueda ver usted completico el video aterrador de Snapchat. Así es, nos vemos mañana con más actualidad de tecnología a las 8 de la noche. Eso es Versión Beta y siempre estamos aquí por Canal UNED.